Muchos de los productos que usamos todos los días están hechos de plástico. De hecho, el 90% de los productos que compramos a diario tienen plástico. Piensa en cuántas cosas de tu casa tienen plástico, pero ¿sabes de dónde viene el plástico? Del petróleo al plástico. El plástico está hecho de petróleo. Fuentes de petróleo se formaron entre 10 millones y 600 millones de años en el pasado, cuando los restos de animales y plantas como algas y peces viejos, y debido al peso del mar y las piedras, combinado con las altas temperaturas del centro de la tierra, se transformaron en gas natural, carbón y petróleo. Vamos a explorar cómo dos tipos diferentes de plástico se hacen del petróleo, que se extrae de la tierra. Cuando una fuente de petróleo se encuentra, se cavan hoyos gigantes en el piso y con máquinas lo extraen. Les llaman bombas de varilla. El petróleo también se puede extraer en el mar. Plataformas se construyen para sacar el petróleo y barcos se necesitan para llevar el petróleo a la costa. Después, el petróleo crudo tiene que cambiar antes de poder hacer cosas hechas de petróleo, como el plástico. El petróleo se lleva a una fábrica llamada refinería. La refinería se hace el petróleo en diferentes sustancias, unas más ligeras que otras, más pegajosas y más frías que otras. Al calentar el petróleo a través de un tubo, el petróleo se separa en líquidos y gases diferentes. Mira ese vapor blanco que sale de la fábrica refinadora. Además de petróleo, el plástico necesita otras cosas que nos da el mundo para producirse, como lo son el agua y la energía. Hay muchos tipos de plástico. Unos plásticos son transparentes, otros son opacos o de un color. Hay plásticos duros y plásticos suaves. Hay siete tipos de plástico y todos los plásticos pueden ser reciclados. Puedes darte cuenta de qué tipo de plástico es cada botella buscando un número en la parte de abajo. Vamos a ver cómo los dos tipos más populares de plástico se hacen y se reciclan. Un tipo de plástico que usamos casi siempre es el pet. O el número uno. Para hacer botellas de pet, el pet es alimentado a una máquina donde le derriten, lo enfrían y lo cortan en pedacitos. El plástico después se usa para hacer botellas de plástico y botellas grandes que compran las familias y empresas. Las botellas se hacen dándole forma a pequeños pedazos de plástico, inflándolos cuando están calientes y dejándolos enfriar. Otro tipo común de plástico es el HDPE o número dos. Se usan generalmente para detergentes, cloro o químicos de limpieza. También algunas botellas de galón como jugos o leches. Los hacen con moldes, inflándolos también. Más adelante se pone el producto y lo envían a las casas. Nosotros usamos muchos tipos de contenedores en casa. Todos los días utilizamos plástico, como ese contenedor de cloro. Mucho de lo que usamos en casa o en la escuela se puede reciclar. Cuando los contenedores de plástico son reciclados, el plástico se puede utilizar para hacer nuevos productos. Manteniendo así el petróleo en el mar y el fuego sin quemarse. Manteniendo así el petróleo en el mar y el fuego sin quemarse.